La verdad que hoy es un día de trabajo en el cual estamos muy contentos de que hayan venido. La idea es contarles cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí comenzar a trabajar por alguna solución. Sabemos que Miralflores es un pueblo con muchas necesidades en las cuales hay algunas soluciones que pueden ser más fáciles y otras que van a llevar mucho más tiempo encontrarlas y poder realizarlas. Pero la verdad que estamos muy agradecidos de que hayan venido acá, que nos visiten. Nos sentimos mucho más seguros con la presencia de ellos. Y lo más urgente es el tema del agua, que comienzan ahora épocas en las cuales no hay lluvias. Y la verdad que empezamos a preocuparnos porque ya no alcanza el agua a esa altura del año. También la salud pública es desesperante. El tema de la falta de médicos, la falta de ambulancia y eso. Tenemos que empezar a planificar y a pedir en serio las cosas. Seguridad también nos empieza a preocupar. Tenemos un solo patrullero para la zona que es muy amplia. Son necesidades que hoy urgen a Miralflores. Bueno, hoy estamos aquí en la localidad de Miralflores trabajando institucionalmente, acompañando al Intendente Néstor Amarilla. Una localidad, bueno, como todo el norte, con muchísimas necesidades insatisfechas. Muchas urgentes, muchas del mediano, muchas del largo plazo. Así que, bueno, en el marco del operativo de actualización de legajos de pensiones que se está llevando adelante en la jornada de hoy, bueno, aprovechamos para tomar contacto con otras necesidades, conocer el estado del sistema de salud pública. La verdad que un sistema muy golpeado, que después del 10 de diciembre no ha cambiado absolutamente en nada la situación. Un sistema sin insumos, sin especialistas, sin capacidad de respuesta para una localidad que no solo cuenta con el pueblo en sí, sino con más de 20 parajes. Así que, bueno, una realidad bastante difícil que requiere el compromiso de todos los niveles del Estado en conjunto. Estamos tomando contacto con el Intendente y también con distintas instituciones. Estamos viendo de qué manera nosotros, desde el lugar que nos toca estar en el Ministerio de Desarrollo Social, transmitimos las distintas urgencias. Estamos trabajando para tratar de resolver los casos más urgentes que nos ha planteado el Intendente. Pero, bueno, la verdad que nos encontramos con un panorama complicado en lo que es materia salud y materia de agua potable, que por supuesto vamos a elevar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuáles son las urgencias de Miraflores y empezar a tramitar de manera urgente las necesidades que tienen, por supuesto, distintos mecanismos de respuesta. Algunas las podemos hacer a corto plazo, otras requieren un poco más tiempo, pero lo que sí tenemos que hacer es manifestar cuál es la realidad de Miraflores, cuáles son las dificultades y en ese diagnóstico empezar a trabajar en las respuestas.